Huelva se dispone a batir el récord Guinness con el plato de jamón más grande del mundo y lo harán los más de 80 cortadores que mañana pondrán su talento a disposición del público que quiera colaborar en este peculiar evento. Donde cortaremos alrededor de más de 500 kilos de jamón, ¿vale? Estamos hablando de un total de 175 jamones, ¿vale? Que van a rondar los jamones entre 8 y 8 kilos y medio. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media del mediodía, los visitantes podrán degustar el buen jamón loncheado por cortadores profesionales. Van en una tarima, una especie de mesa, ¿vale? De madera en la cual van a ir enfundadas, ¿vale? Y ellos van a utilizar, todos los cortadores van a utilizar lo que es el papel de charcutería a un tamaño de 1 a 5 donde ellos van a ir preparando el jamón, ¿vale? Después, a continuación, ya irá puesto a lo que es en las tarimas para ir montando las dimensiones que queremos llegar. Que estamos hablando de superar el récord que está anteriormente en la parte de Torrijos, que estaríamos hablando de superar más de 205 metros. Al frente de los cortadores estará el archiconocido Juan Bautista Gil, que ya logró en 2023 el récord de más kilos de jamón cortado con una marca de 256 kilos en 60 horas. Los jamones son 165, lo que vamos a cortar, de más de 8 kilos y medio cada uno, para que nos salga un rendimiento de 4 kilos. Así que si multiplicamos 4 kilos por 165 nos va a dar un peso de 660 kilos, que es lo que tenemos que superar, 640, pues estaríamos por encima. Huelva se convertirá mañana en la ciudad con el plato de jamón más grande del mundo. En metros, el otro plato, según tenemos las noticias, eran 200 metros cuadrados. Nosotros, el espacio que vamos a ocupar son 217,50 o con 60, con lo cual también estaríamos por encima en las dos medidas. Estaría conseguido. Una vez batido el récord, el plato de jamón más grande del mundo será vendido en platitos a un precio simbólico de 5 euros y todo lo recaudado estará destinado a los damnificados de la Dana de Valencia y a cinco asociaciones onubenses. Este evento al final se promueve, aparte de volver a utilizar nuestra gastronomía, como es fundamental el jamón, y sobre todo, pues tener nuestra parte solidaria para ayudar a cinco asociaciones de Huelva y sobre todo intentaremos sacar una partida para la Dana de Valencia. Pues supone saber que dentro de la sociedad onubense estamos, que somos, que nos hemos abierto un hueco, que cuentan con nosotros, porque yo no he llamado a esa puerta. Tras la degustación del jamón, el público podrá disfrutar desde las tres de la tarde y hasta la medianoche de música en directo con varios conciertos.